Hola bienvenidos a mi canal soy Mauro Inc y hoy tenemos un vídeo espectacular aquí en el canal. En esta oportunidad vamos a estar analizando y descubriendo una imitación a utilizar cuando nada más da resultado. Si, muy posiblemente les haya ocurrido más de una vez igual que a mí de salir a pescar y no obtener buenos resultados con las imitaciones o con lo que nosotros tenemos en la caja de pesca. Para esas oportunidades va a venir al pelo esta imitación que vamos a estar viendo en este vídeo. No sólo vamos a estar analizando esta imitación sino que también les voy a estar mostrando los materiales necesarios para atarla, el atado paso a paso para que cualquiera la pueda atar y tener en su caja de moscas y también vamos a estar viendo y analizando imágenes de pesca con esta imitación. Así que no te muevas de ahí, este vídeo es imperdible hasta el final, sobre todo no te pierdas las imágenes de pesca. Acompáñame a descubrir esta imitación que te va a salvar más de una vez cuando vayas a pescar. Bienvenidos nuevamente, ahora sí vamos a ingresar de lleno en el vídeo de hoy. Lo primero que quiero analizar con ustedes va a ser algo que no siempre analizamos y no siempre tenemos en cuenta cuando salimos a pescar, es tener el conocimiento de lo que hace la mosca en el agua al momento de estar utilizándola. Sí, quizás les haya pasado más de una vez y a mí me ha pasado miles de veces que he salido a pescar sobre todo con imitaciones que trabajan por debajo de la superficie del agua y no saber o no conocer lo que está haciendo esa mosca precisamente en el momento en el que estoy pescando. Eso es un error muy grave a la hora de salir a pescar. ¿Por qué digo esto? Porque el no saber lo que está haciendo la imitación debajo de la superficie del agua es darnos al azar o a la suerte de que el pez tome esa imitación en algún momento en el que la imitación haga algo parecido a lo que sucede en la naturaleza. En cambio, si nosotros tenemos el conocimiento de lo que está haciendo la mosca debajo del agua, muy posiblemente tengamos y obtengamos mejores resultados en cada una de nuestras salidas de pesca. ¿A qué me refiero yo con todo esto? A que lo ideal es que cuando utilizamos una mosca o una ninfa en este caso con peso debajo de la superficie del agua, el saber qué tipo de movimiento de deriva tiene que hacer esa mosca precisamente donde estemos pescando. Conocer si tiene que ser arrastrada por alguna de las corrientes primarias o secundarias del río o arroyo que nosotros estamos pescando, el tipo de arrastre que tiene que tener esa imitación, si tiene que ser arrastrada directamente por la parte baja o el lecho del río o del arroyo, directamente como algo que se desprende de una roca y es llevado por la corriente por debajo, si tiene que ir haciendo algún tipo de movimiento o de nado como queriendo llegar a la superficie, como queriendo eclosionar, es fundamental conocer lo que hace la mosca precisamente debajo del agua. Eso les va a dar muchísima mejor pesca y resultados en cada una de sus salidas de pesca. Para eso vamos a estar analizando lo que debe hacer esta imitación que vamos a estar viendo en este vídeo. Precisamente la idea de esta imitación va a ser que sea un insecto que se desprende o que directamente es arrastrado por el lecho del río del arroyo y de esa forma tiene que trabajar. Para eso tenemos que lograr que la deriva sea lo más natural posible y sin tirones o sin drag en el momento en el que está siendo arrastrada por debajo de la superficie del agua. Eso es fundamental. Para esto tenemos que lograr que los líderes sean largos, que permita que la mosca vaya con su peso precisamente girando o siendo arrastrada por debajo de la superficie del agua. De esa manera va a ser tomada. Esta imitación no tiene que tener tirones, no tiene que tener ningún nado. Lo ideal es utilizarla de esa manera o por lo menos de esa manera fue cuando me dio mejores resultados a mí. Entonces es importante aclarar esto antes de meternos de lleno en el tema y en la imitación. de hoy. Una vez hecha esta aclaración ahora sí quiero compartir con ustedes los materiales necesarios para atar esta mosca. Vamos a ver el atado paso a paso de esta mosca y les voy a estar mostrando de qué manera yo utilicé esta mosca aquí en Mendoza y los resultados que me dio. Así que no te muevas de ahí, acompáñame a descubrir esta gran imitación que te va a salvar en más de una ocasión en los lugares que vos visites para pescar. Muy bien, el primer material que vamos a estar utilizando va a ser precisamente una máscara de liebre. Este es el primer material, vamos a estar utilizando algunos pelos de lo que es esta máscara de liebre. Primer material a utilizar. El segundo material que vamos a estar utilizando como pueden observar es una pluma de faisán. Ahí la vemos. Vamos a estar utilizando esta pluma también para hacer esta gran imitación. Otro material que vamos a estar utilizando va a ser este daving de liebre andina, también para esta imitación. Voy a estar utilizando anzuelos en número 12 para ninfas, como pueden observar. Y por último voy a estar utilizando hilo de cobre para un ribeteado que va a tener esta mosca. Muy bien, una vez que vimos los materiales necesarios para el atado de esta imitación, los invito a acompañarme a realizar el atado paso a paso. Y luego no se pierdan las imágenes de pesca que vamos a estar viendo con esta imitación. No te muevas de ahí, acompáñame al paso a paso de esta mosca y a la pesca que realizamos nosotros aquí en Mendoza con esta imitación. Bienvenidos nuevamente, ahora sí vamos a realizar lo que es el atado paso a paso de esta imitación, súper efectiva. Y no se pierdan luego del atado paso a paso lo que son las imágenes de pesca cuando utilizamos esta imitación aquí en Mendoza. Los invito a todos a disfrutar de esas imágenes de pesca increíbles y vamos a comenzar con el atado. Como pueden observar aquí en la morza yo ya tengo el anzuelo y le puse una cabecita de bedhead para darle un poquito más de peso. También voy a utilizar un pedacito de hilo de plomo para ponerle esta imitación de esta manera y de esa manera también darle mayor peso a esta mosca. Como les comentaba anteriormente, lo ideal es que esta imitación debajo del agua sea arrastrada por la deriva. Por ende necesitamos que sea pesada para trabajar de forma correcta. Muy bien, como pueden observar ahí ya colocamos lo que es el hilo de plomo. Y en esta oportunidad voy a estar utilizando un hilo color clarito para atar esta imitación. Y vamos a comenzar con lo que es el atado. Como pueden ver, voy a sujetar lo que es el hilo de plomo más o menos a la altura, a esta altura de la pata del anzuelo. Vamos a cortar el excedente de esa forma. Muy bien, ahora lo que vamos a estar utilizando va a ser unos pelitos de la máscara de liebre, precisamente para lo que va a ser la cola de esta mosca. De esta forma. Y van a observar ahí. Yo voy a ir sacándole de esta manera. Algo de esa pelucita que tienen estos pelitos. Que después lo podemos utilizar como dabing, ¿no? Bien. Ahí tenemos ya lo que va a ser nuestra colita o la colita de esta mosca. Y vamos a fijarla de esta manera. Muy bien. Una vez que tenemos la colita de esta mosca, vamos a utilizar ahora sí un pedacito de hilo de cobre. Ahí está, lo fijamos de esta manera. Y ahora, paso siguiente, vamos a utilizar el dabing de liebre en línea. Vamos a empezar a colocarlo de esta manera. Vamos a tratar de lograr un cuerpito, o por lo menos la parte de atrás cónica, de más finito a más grueso, hacia adelante. De esta manera. Vamos a hacer un poquito. Bueno. Vamos a cambiar. Vamos a hacer un poquito más. Como pueden operar. observar es una mosca muy sencilla de atar ya lo van a estar viendo y súper súper recomendable para que la tengan en su caja de moscas vamos hasta ahí perfecto una vez que llegamos ahí lo que vamos a hacer ahora va a ser venir con el hilo de cobre hacia adelante formando un ribeteado de esta forma vamos a cortar el excedente perfecto y ahora vamos a utilizar lo que es la pluma de faisame con la pluma de faisal lo que vamos a estar haciendo va a ser poniendo lo que sería la caja al ar de esta ninfa vamos a ponerlo lo más centrado posible de esta manera perfecto vamos a cortar este excelente acá adelante muy bien perfecto y ahora lo que vamos a estar utilizando nuevamente va a ser para formar todo lo que sería la parte esta caja al ar que va a tener arriba y luego la toda la pesca que se siente en esta cambra en esta cara de esta manera de esta manera de esta manera ir hacia adelante con las hebras de la pluma del maizal, vamos a ajustar y acomodar de esta manera, ahí está, perfecto, ahora si vamos a ajustar un poquito acá, levantamos adelante y cortamos de aquí, de esta manera, y ahora lo que voy a hacer, voy a hacer emprolijar un poquito, formando lo que serían una especie de patitas, ahí está, esta mosca, una vez hecho esto, vamos a hacer el lomo final, de esta manera, y ahora, aumentamos un poquito para darle más fuerza y resistencia al patito, del nudo final. Perfecto, muy bien, aquí tenemos nuestra mosca casi finalizada, lo que vamos a hacer ahora va a ser colocarle un poquito de resina UV, precisamente para resaltar el brillo en la parte de arriba, de esta mosca, como pueden observar, ahí, de esta manera, le va a dar una terminación, la verdad que espectacular, a esta mosca. Perfecto, muy bien, finalizada nuestra mosca Jared Heard, ahora se las voy a acercar para que la puedan ver con mayor precisión y vean cómo queda esta excelente ninfa finalizada. Muy bien, aquí tenemos nuestra Jared Heard finalizada, como pueden observar, una mosca espectacular, una imitación súper efectiva, y acompáñenme ahora a disfrutar de imágenes de pesca utilizando esta imitación, aquí en Mendoza, para que vean lo efectiva que es esta mosca espectacular. ¡Vamos a pescar! Mendoza Mendoza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Es buenísima. Gracias. Excelente. Excelente. Hay pesca aquí en el río Mendoza. Las moscas que estoy utilizando son hard hair, atadas por mí, en la incursión del atado. Así que excelente resultado que están dando. Muy buenas capturas, muy buenas peleas. Estoy utilizando un equipo 5 con línea sinking tip de hundimiento 2. Solamente 3 o 4 metros aproximadamente de hundimiento. Líder bastante largo y dejando derivar sobre la corriente del río y luego haciendo estripeos cortos. De esa manera estoy pescando en este hermosísimo lugar aquí en Mendoza. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No? 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 No? ¿No? 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 ¿No?